¿Cuánto cuesta comer en un restaurante de tres estrellas Michelin? ¿Y qué significa todo ese cuento de las estrellas? La guía Michelin se alimentaron los manes de las llantas. La idea era que la gente viajara más y usara más llantas. Tres estrellas era para los restaurantes más top. Y quería decir que era tan bueno que aguantaba organizar un viaje solamente para ir a probarlo. Y eso fue exactamente lo que hice. Alquilé un carro y me fui durante casi 7 horas a San Sebastián en el norte de España. Me fui oyendo música, viendo el paisaje y cantando. Llegué sin reserva de hotel, sin nada planeado. Pero con una reserva en Arzac el día siguiente. Este sitio ya es de 1897. Son cuatro generaciones que han revolucionado la comida vasca. El comedor es como el Egan Tosky, vieja guardia y bien sofisticado. Y la cocina es como una obra de teatro. Es un menú con varios pasos que se puede pedir con o sin maridaje. Empiezan con varios bocados. Son pequeñas mezclas de sabores y de texturas. En general son platos sencillos. Solamente usan muy buenos ingredientes y está muy bien ejecutado. ¿Le sirven un huevo? Claro que sí, pero con un toque diferente y absolutamente delicioso. Probé cosas que no había probado como las cocochas que son como la garganta del pescado. Y los dueños están pendientes de cada detalle. Yo obvio les pedí foto. Juan María Arzac es una leyenda y su hija Elena. Le apuntan a usar ingredientes de la zona. Y Elena me dijo algo que me marcó. Me dijo que ellos usan la innovación cuando le aportan al plato. Si no, no tiene sentido. Acá nada echa humo, no tiene show. Solo es perfecto. Y el postre. Me comí unos churros y unos chocolates en diferentes texturas que me fascinaron. ¿Y el precio? Pues claro que es costoso. Pero es uno de los mejores restaurantes del mundo. Creo que toca compararlo como con una obra de teatro o un parque de diversiones. Histórico, es muy vieja guardia pero es de los que transformó y evolucionó la cocina. Y realmente la comida me pareció impecable.